bueno hoy es sábado sábado por la tarde sábado las seis y media de la tarde sábado 13 de febrero vamos a dar una vuelta con la moto por aquí y bueno primero voy a echar un poquito de caldo que está la moto está seca así que vamos vamos a echar un poquito con la moto no 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 ¡Gracias! 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 95 NioTel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De todos, no? ¡Sí! 17 segundos... ¡Gracias! Ya esta echada la gasofaga La gasofaga La gasofaga Esto es la urbanización Parque Coimbra, esta es la calle Avenida de los Auces, es la que tenemos acceso a Parque Coimbra, como podéis ver es una de las arterias principales de esta urbanización, es la que da principalmente, aparte de la entrada, a los principales comercios de este parque, de este parque Coimbra, directamente según entras y continúas recto, te encuentras con el centro comercial de supermercado más grande que hay, que es Mercadona, este de aquí, a mano derecha, y enfrente tenemos pues un edificio que son de negocios, donde está la farmacia, una de las farmacias de las dos que hay aquí, peluquerías, altoscuelas, etc. Esto sigue siendo la Avenida de los Auces, como hemos dicho, es una de las arterias principales. En la misma calle, en la Avenida de los Auces, tenemos la Comisaría de Policía y también tenemos la Junta de Distrito, el Distrito 5. Y tenemos la rotonda más grande de la urbanización. En la cual se cruza con la Avenida de los Rosales, que es esta que estoy cogiendo ahora mismo, que es la segunda arteria más grande. Porque esta la cruza en diagonal, mientras que la Avenida de los Auces la cruza en vertical. Esta calle, esta avenida, parte del parque Coimbra en dos. Y la Avenida de los Auces también la parte en dos, con lo cual estamos partidos en cuatro cuadrículas. Una en la parte vertical y otra en horizontal. Esta Avenida de los Rosales es quizás más larga que la Avenida de los Auces. Y bueno, en esta Avenida de los Rosales, pues mayoritariamente lo que se ve son chalets. Y la urbanización VC2, que son la de los pisos más antiguos de aquí, de esta urbanización. Que son pisos de tres o cuatro alturas, los de color blanco. También hay a mano derecha Guanochales. Esta es la urbanización VC2, la de los edificios blancos, con tres alturas en este. Luego hay una parte en la que tienen cuatro. Y esta calle ahora, la que estamos cogiendo, que hace esquina con la Avenida de los Rosales. Esta es la Avenida de los Rosales. Esta es la Avenida de Móstoles. Se llama... Es la que va directamente al campo. De cara al campo. También pertenece a la VC2. Se llama Paseo de Móstoles. Y... Y bueno, bordea lo que es la... la... la parte VC2, ¿no? La de los edificios. Vamos... A la derecha de acabar tenemos el Pipicán, el parque de perros. Y nos incorporamos a mano izquierda en la calle Tamarindo, que es donde está... La escuela infantil, de infancia, la de lo que es la guardería. Con una zona de chalés y seguimos bordeando la VC2. La calle de Almendros. Todas estas calles dan luego al instituto a mano derecha. Al instituto de enseñanza secundaria que hay aquí en Parque Coimbra. Y esta calle acaba en el centro comercial más antiguo de Parque Coimbra, que es el centro comercial El Zopo. Un pequeño centro comercial donde hay un poco de todo, de tiendas de... De la más variopinta, porque al final aquí van cambiando, hay peruquerías, hay una tienda de... Un parache de las quinielas, un panaderías, un BBVA, un banco que ya están quitando, de hecho. Ya han quitado las letras por lo que estoy viendo. Y el colegio Leonardo da Vinci. Estamos ya en la calle del Eucalipto. Y ya para terminar de rodear la VC2, subimos por la cuesta, la opuesta más pronunciada que hay en este lado de Parque Coimbra, que es la de la calle Tamarindo. Es donde estoy ahora mismo. A mi derecha, pues, zona de Chalés. A la izquierda, la zona de la urbanización VC2. De los pisos VC2. Llegamos que este es el lado oeste, ¿no? del Parque Coimbra. Bueno, depende, no lo miren, ¿no? Pero bueno, este o este, como quieras. Uno de los laterales. Bien, según salimos de la calle del Tamarindo, a más derecha e izquierda estaría la avenida de los Rosales. Si giramos a la derecha, pues volvemos a los Rosales, pero esta vez direcciona la rotonda grande que hemos visto antes. Y estas son zonas de chalés. Como podéis ver, tanto derecha e izquierda. Aquí hay algunos chalés muy guapos, otros menos guapos. Los trenos que están para venderse. Algunos chalés también para vender. Esto sigue siendo la avenida de los Rosales. Y si volvemos al principio, a la parte de atrás, a la rotonda grande que es la que junta la avenida de los Rosales con la avenida de los Auces. Viniendo desde la avenida de los Rosales a mano derecha, pues uno se iría al colegio Celso Emilio Ferreiro y al centro de tercera edad. Que es donde vamos a girar ahora. Esta es la rotonda, la rotonda grande, la de las palmeras. Y giramos a la derecha. Desde los Rosales, pues, seguimos estando en la avenida de los Auces. Este edificio es el Colegio Ociso Celso Emilio Ferreiro. El colegio más antiguo del Parque Coimbra. Uno de los dos, porque el otro que hemos visto al lado del Zoco, que es el Leonardo da Vinci. En esta parte de la avenida de los Auces es muy de cuesta abajo. Y aquí con la bicicleta se coge unas velocidades que no veas. Tenemos aquí, a mano izquierda, el centro de salud de Parque Coimbra y la parroquia detrás. Y justo detrás del centro de salud, pues, ya tenemos lo que es el centro de tercera edad. Una vez que se acaba el centro de tercera edad, pues, ya tenemos otra vez chalets. Chalets a ambos lados. Una arbonización de chalets pareados. Y aquí chalets individuales. Con su banderita de España. La avenida de los Auces aquí, desemboca en la avenida del Arroyo, se le llama esto. Paseo del Arroyo. Esta avenida es la que está más pegada al río Guadarrama, o al arroyo Guadarrama. Y la que te lleva a la urbanización Guadarrama. Esto se llama Paseo del Arroyo. Todo esto es el Paseo del Arroyo. Es una zona donde hay un caminito verde, un puente de madera que comunica con la urbanización Guadarrama. Aquí está, a su vez, con el Parque del Soto de Móstoles. Allí al fondo se ven al carnero. Esto ya es el borde del Parque Coimbra, la parte más exterior. Si subimos, subimos por la calle de los Fresnos. Esta es la calle de los Fresnos. Una zona de chalets también, como podéis ver. Por esta calle hay menos circulación que en las principales que hemos estado. Y esto es Parque Coimbra, en febrero del año 2021. Si vamos a la izquierda, vamos a la avenida de los Oces. Ahí donde está la iglesia. Si seguimos recto, seguimos por la calle de los Fresnos. Aquí hay una muy buena bajada, como podéis comprobar. Y también hay buenos chalets. Unas zonas de chalets pareados, pero luego hay unos chalets individuales muy aparentes. La calle del Aurel. Estamos yendo por el lado exterior del Parque Coimbra ahora mismo. Aquí tenemos un chalet que parece un molino. Esta es la parte antigua del Parque Coimbra. Hay una casita que alucinas. Se nota que es la parte antigua porque la carretera también está bastante vieja. Es bastante vieja. Bien, y esta calle, la de los Fresnos, deriva al final en la avenida de los Rosales, en la parte de abajo. Volvemos a una de las arterias principales. Si volvemos a la derecha, seguimos en la avenida de los Rosales, pero ya en la parte más cercana a Rayomolinos. Esta es una calle larguísima, de aproximadamente dos kilómetros de largo, de subida y de bajada. Depende como la pilles. Estamos aquí en la avenida de los Rosales. Llevar alfotó. No se llam Waiting. Alma y Alma. Tabla Chiechi. Si otra pues. Esta es una de lasEMAats. Lo速o yo. Allí seót. Señal. Ponlo to Bor 05. Si queríamos bombarr слова así. y esta es la penúltima rotonda del parque cubimbra porque la siguiente ya es para salir para salir al centro comercial sanadú o arroyo murinos vamos a girar aquí a la izquierda y nos metemos a la calle del naranjo se llama esta calle es la calle escondida que luego vuelva a derivar a la avenida de los sales la avenida la calle del naranjo deriva en el paseo de los olivos que también es un paseo bastante largo comienza justo a la entrada del parque cubimbra este es el paseo de los olivos y acaban esta rotonda en la avenida de los rosales y volvemos a la avenida de los rosales a la altura del número 4 vamos a ver Seguimos en la avenida de los Rosales, desde el número 4 hasta el número 24 que hemos recorrido ya van 400 metros de largo y todavía no estamos por la mitad Y volvemos a la rotonda de las palmeras Desde el número 4 de las rotondas de las palmeras hay 800 metros Vamos a ir hasta el final Aquí a la misma me marca 7,9 kilómetros A ver lo que tenemos de distancia No, 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 no. Recuerda que marcaba 7,9 kilómetros, ya vamos por 8,7 kilómetros desde la rotonda de las palmeras Aquí acaba la avenida de los Rosales, 8,8 kilómetros O sea, hay desde la rotonda de las palmeras hasta el final de la avenida de los Rosales 900 metros En lo que hay Como podéis ver la calle es larga No, 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 no No, 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 no Bien, en la avenida Los Rosales, acordaros que antes aquí a mano derecha estaba la calle Tamarindo y vamos a torcer hacia la izquierda hacia la salida y enseguida iríamos a caer a la calle de las Mimosas o se hace la calle Tamarindo, se cruza con la avenida de Los Rosales y se convierte en la calle de las Mimosas estamos en la calle de las Mimosas que esta calle acaba en una rotonda justo en la entrada principal en la avenida de Los Alces Volvemos al principio a la avenida de Los Alces A mano izquierda estaría la entrada de Parque Coimbra y a mano derecha el Mercadona Nos incorporamos a la avenida de Los Alces dirección salida porque quiero meterme a la izquierda al paseo de Móstoles que es donde comienza Aquí a la izquierda es donde comienza el paseo de Móstoles Esto es el paseo de Móstoles Aquí comienza el paseo de Móstoles, que es la bajada que hemos hecho antes para ir al Zoco Es una calle de chalets, aquí no hay ningún edificio alto, como podéis comprobar Ya se ha quitado completamente el sol, cuando salimos todavía había un buen edificio Y estamos en el paseo de Móstoles, en la parte más especial del paseo de Móstoles Aquí ya está campo a mano derecha, por ahí se va Móstoles, campo a través Todo esto estaba el día 8 de enero nevado, nevado, nevado Parecía esto... Noruega Y a la izquierda volvemos otra vez a la avenida de Los Alces Porque es una de las arterias principales de Parque Coimbra Y como he dicho yo antes, parte del Parque Coimbra en dos Música 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 Música